¡Hey! ¡Qué pastor! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Antes de comenzar este episodio, comentaros la inscripción de plantilla que queda después de terminar el mercado de invierno Y es esta que veis aquí ya en pantalla Tú en la portería, con Bernard y Olesen Como defensores tenemos a Ahmed, Almeida, Hassan, Begun, Demetriu, Oliver, Ponce, Barrows, Kirk y Berezovski Como medios tenemos a Albornoz, Novak, Wartiniak, Oliver, Domínguez, Mills, Tavares, Sadler y Martins Y como delanteros, Rahman y Hassan Creo que son dos jugadores más o un jugador más que la inscripción de plantilla de verano Hay algunos que entran que son estos de los últimos de la cantera, Sadler, Martins Veis que tienen incluso dorsal de canterano, ya más allá del 25 Pero bueno, como había espacio suficiente, pues ahí los tenemos Estos son los 24 jugadores que usaremos en la segunda parte de la temporada Vamos a continuar con la serie después de acabar con el mercado de traspasos de invierno Donde, por desgracia, pues no pudimos mejorar la calidad de la plantilla Dedicamos el mercado a mover a esos agentes libres que no firmaban por ningún club Hay algunos que ya han firmado Otros que firmamos nosotros y luego les hemos conseguido cesiones en otros clubes Incluso un par de ellos que conseguimos fichar y vender Hay jugadores que ahora mismo están cedidos con sus opciones de compra Y que se acabaran yendo, ¿vale? Se acabaran yendo Tienen además todos opciones de compra muy bajas Simplemente para recuperar el dinero que pusimos para el tema de la prima de fichaje Y bueno, en cuanto acabe la temporada, pues estos jugadores firmaran ya por estos clubes Y estarán todos participando, de hecho creo que todos en la Superliga Creo que todos se han firmado por equipos que están en la Superliga Menos este, ¿no? El San Etienne creo que no está en la Superliga No, y el Tente tampoco Y el San Mirren tampoco Bueno, pues hay tres clubes Bueno, pues hay cuatro jugadores Estos cuatro no están en la Superliga, pero el resto sí Y estos cuatro, a ver, si siguen su progresión lógica Que es la de potencial para destaquear Pues se acabaran firmando por equipos de la Superliga Aparte de todos estos, tenemos a dos que han firmado ya por clubes Ya traspasados Que son Spectre Junior, el delantero español Y Spectreinho, el extremo derecho Brasileño Que están ya en Real Sociedad y Arsenal, ¿vale? No solo están en la Superliga, sino que están en primera Están en primera Diría que están en primera ambos Y bueno, luego del equipo de suscriptores Pues hay algunos Mira, estos dos han firmado por el Liverpool Otro por el Inter Por el Leverkusen hay un par Otro por el Bayern de Múnich Y los que siguen libres Pues tienen de aquí a final de temporada Para firmar por un club Y si no lo hacen Pues haremos con ellos Lo mismo que hemos hecho Con el resto de jugadores en este mercado de invierno Que es ficharlos y Venderlos o cederlos Dicho eso Entramos ya en la fase final de la temporada Y... ¿Qué pasa? Vamos a ver cuántos partidos quedan Porque yo ya lo he visto Y os explico la distribución que vamos a hacer Quedan 5 partidos en el mes de febrero 5 en el mes de marzo 5 en el mes de abril Y 2 en mayo Pendiente de los playoffs ¿Qué pasa? Que no vamos a jugar los playoffs Seamos realistas O sea, tendríamos que hacer aquí Yo que sé De los 17 partidos que quedan Tendríamos que ganar 12 o 13 Para tener alguna oportunidad De entrar en los playoffs No vamos a hacerlo ¿Vale? Seamos realistas Ya pensaremos en ascender Ya pensaremos en ascender y en playoffs Así que teniendo en mente que quedan 17 partidos Vamos a hacer 6, 6 y 5 3 episodios Y ya está 6, 6 y 5 ¿Por qué el último con uno menos? Porque con el último Hacemos un repaso global así de la temporada Vamos a ver estadísticas y tal Vamos a alargar un poco ese episodio Entonces creo que La distribución correcta va a ser Hacer hoy Los 5 partidos del mes de febrero Y el primero de marzo Luego Los 4 de marzo Y los 2 primeros de abril Y para terminar Young Boys Copenhague Independiente Sandon Taisan Y El Sam Rock Roberts En la última jornada Así que esa es la distribución Hoy por tanto Jugaremos contra el Ulsa Hyundai Apple de Nicosia Shakhtar Donetsk Malmo Alain Y para cerrar el Ferenbaros La del Ferenbaros va a ser gracioso Porque Porque el Ferenbaros probablemente va a ser un partido muy duro Pero bueno Esa es la distribución un poquito del episodio de hoy No lo veo tan mal Vale, creo que hay opciones Contra la Puebla Hay opciones Al Malmo ya le hemos ganado un partido Contra la Lain Hemos empatado dos veces Pero Hemos estado ahí Las dos veces ahí Para ganarlo Y Bueno, luego Ferenbaros Nada Ferenbaros Shakhtar El Ulsa Hyundai También está arriba en la clasificación Esos partidos van a ser más complicados Y ojo que antes de partido Ni de nada Tenemos ya una oferta Así, para empezar Oferta por Tommy Kirk Jugadores que no conseguimos vender 160 de oferta Hombre, yo creo que aquí a los 200 mínimo En los 200 mínimo no tenemos que poner Y si no, no voy a vender al jugador Primer partido de hoy Vamos a enfrentarnos al Ulsa Hyundai En casa Pero es que he rotado el equipo entero O casi entero Solo juega Oliver en el centro del campo Y esto es por una razón muy sencilla Muy simple Jugamos en tres días contra la Poel El Ulsa Hyundai es cuarto clasificado Es muy poco probable que aquí ya vayamos a ganar Y hay posibilidades de ganar el siguiente Entonces vamos a descansar a nuestros mejores jugadores Para que estén disponibles en ese partido Aquí veis el 11 Pues juega Oliver en el centro del campo Sue en la portería porque es el portero Y no lo voy a mover Y el resto, si os fijáis, son todos los suplentes ¿Vamos a ganar con los suplentes? Pues no lo creo ¿Y vamos a ganar con los titulares? Probablemente tampoco Pero prefiero tener a los titulares frescos Para un partido en el que sí tenemos opciones Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho con ese cambio de ritmo Ha reventado al defensa Y luego pues la fácil La del pase atrás y un tío solo Hostias, vaya disparo cruzado En el que Zubo hace bien poco Ojo, centro de marcha Y es el remate de Tabar ese cabeza Ojo, cuidado Buena jugada esta Y marcamos el 1-2 Uy, 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 uy El movimiento de Tabar eso es bueno Ojo, Tabar eso Ojo, Tabar eso Marca el 2-2 Vámonos, joder, doblete Empate a 2 al descanso Cuidado porque con los dos primeros goles De Lulsa y Hyundai Yo pensaba que esto Se iba a ir a una goleada Y ya está Pero no, no El equipo ha reaccionado Y de repente ahí Tabar eso Pues ha metido dos goles Dos buenos goles Uno de cabeza El otro con ese primer giro En la recepción de balón El disparo Ajustado al palo Pues vamos a ver, eh Vamos a ver porque queda la segunda parte Vamos a tener cambios frescos Con jugadores mejores Cuidado Ojo, Hazan Le ha sacado la mano abajo Sigue la jugada No, no Cuidado, esto que es bueno El balón de Martins para Ramán El defensor no se entra De nada, Ramán, Ramán, Ramán No me lo puedo creer Qué mano Uy, Novak Uy, Novak lo que ha hecho Con pierna izquierda No lo puede conseguir Sigue Ramán la jugada De nuevo para Warziniak Libre Novak Novak, Novak Qué mano de esportero Pero quién es el portero este Lo va a sacar todo Viene Warziniak Cojo esta El balón atrás para Martins Martins con pierna izquierda No Ojo, Venezaus Quiere cabeza Qué mano otra vez Pero qué pesado No, 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 no De verdad De verdad Hemos estado Toda la segunda parte Para meterle un tercer gol Y nos van a meter ellos En la única Es que solo han tenido esta Tremendo Tremendo Sí, sí, celebrarlo Celebrarlo porque Vaya tela Va a ser la última Balón de Ramán Para Warziniak Warziniak la va a tener En el mano abajo Otra vez De Yo Hieong Wu Yo qué sé Les ha salvado Les ha salvado Yo no sé cuántos tiros Hemos tirado a la segunda parte No sé cuántas han sido Claras De Hostias Tenía que ser gol Ojo que sigue esto Martins Lo va a tener Martins Lo va a tener Martins Otra vez Al medio Increíble Perdemos 2 a 3 Contra el Ursa Increíble Mira Lo único bueno Es que Hemos competido de sobra Contra el equipo Que era cuarto Clasificado en este momento Hemos sido Es que no son los que Hayamos competido Es que hemos sido mejores que ellos Es que hemos sido mejores que ellos Es que hemos podido meterle 4 o 5 goles Lo que pasa que Pues nos falta calidad arriba Y su portero ha estado Pues demasiado acertado Demasiado acertado ¿Cuántos goles esperados Hemos hecho? 3 con 1 3 con 1 goles esperados nosotros 1 con 8 ellos Así está el tema Es que el hombre del partido Bueno, se lo han dado a Tavares Se lo podría haber dado También el portero Del equipo este De mierda Y no le ponen aquí ¿Cuántas paradas ha hecho? 7 paradas 7 paradas 7 paradas 7 paradas Eh Pues nada Hemos hecho un gran partido Hemos hecho un gran partido Pero nos falta Un punto de calidad Para haberlo ganado A ver Lo del Kevin Bernard Esto de cesión de un año Es verdad que el jugador Quiere salir cedido Pero claro Es que a mí este jugador No me interesa para nada Pfff Mira No voy a aceptar esta cesión Ahora mismo No tiene ningún sentido Vamos a esperar ya Al próximo verano Y lo que intentaré será venderlo No cederlo Yo no quiero ceder a este jugador Para nada Jugamos contra el Apoel Y después del partido anterior La verdad que ya Es que no hay que tenerle respeto a nadie Ya vamos a ir a A intentar ganar cualquiera De nuestros partidos Eh 11 de gala Vale Hay un jugador ahí un poquillo cansado Oliver el que más Porque fue titular En el partido anterior Pero bueno Los que los suplentes Están peor todavía Van a jugar estos y ya está Eh 11 de gala No hay cambios Es lo que hay Jugamos en casa Contra el Apoel Por nada Número 30 y muchos O por ahí andaremos Y lo dicho Vamos a por todas Ojo Ramán Bola para Wartziñak Estaba Novak solo Eh Que ha sido eso No sé que ha sido eso No sé que ha sido eso Vale Ha parado Zou Esta última jugada De la primera parte Hemos tenido alguna llegada Pero sin demasiada Claridad La verdad Y el Apoel mucho tiro Pero nada Nada claro Un poco Eh Nos está faltando quizá Un poquito de frescura Tenemos la segunda parte Tenemos algunos cambios Tampoco muchos A ver que Podemos hacer Ojo esta de Novak Vamos a ver Esta de la frontal del área Deja para Wartziñak El nuevo es Novak Se mueve por delante Ramán que recibe Ramán 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 que la revienta Y Ramán que marcó El primero del partido Joder Estábamos ahí Y llegó Llegó el gol Cuidado esta bola de mil Para Ramán Ramán se va a plantar En el mano a mano Vaya golazo Acaba de meter Ramán Para hacer el segundo Se acabó El partido Ganamos 2 a 0 A la pole Lenin O sea Y nos llevamos Tres puntos más En esta superliga Lo he dicho antes De empezar Había posibilidades de ganar Y hemos ganado Joder Teníamos que competir Este partido Y lo hemos ganado Con ese doblete de Ramán Eh Realmente Realmente bueno Es que muy bueno tío Muy buen partido Muy buen partido Es que no hay más No hay más Tres puntos Y a seguir Siguiente partido Vamos a enfrentarnos Al Shakhtar Uno de los equipos Que nos goleó En la primera vuelta Metía una buena Al Shakhtar En la primera vuelta Eh No creo que A ver No vamos a ir a por la revancha No vamos a decir Venga vamos a ganar al Shakhtar Eh Con calma Vale Esta gente nos goleó En la primera vuelta Somos mejores que al principio Pero todavía siguen siendo Ellos mejores que nosotros Eh Voy a cambiar las equipaciones No sé si os habéis fijado Nos han puesto Vamos a ver Tengo tres equipaciones Y me vas a poner Una equipación naranja Contra el equipo que juega De naranja Y esports Nada Sin más El once Ya lo veis ahí Es el once titular He puesto He cambiado plan de entrenamiento Porque si no No iba a llegar ningún jugador de forma Y ahí los tenemos Pues casi a todos Casi todos están realmente bien Para este partido Con el once de gala Vamos a enfrentarnos al Shakhtar Y el objetivo es Mejorar Respecto al partido de la ida Pues ese balón que ha quedado disuelto En el despeje Es malo Y el remate Al centro Tío Le voy a dejar una última Con el tiempo muy cumplido Y vamos a ver en que acaba esto Vale Ahora sí pita El final de la primera parte Una primera parte que me ha recordado A la que hemos jugado antes Contra la poeta La verdad El rival ha tenido alguna llegada Que hemos solventado bien Y nosotros hemos tenido también Alguna llegada Pero en la que nos ha faltado Esa claridad para terminarla Nos ha faltado Que aparezca Ramón Básicamente Le doy opciones de ganar Es que Ha sido un partido completamente diferente Al que jugamos al comienzo de temporada Y Pues no descartaría Que pudiésemos ganar a Shakhtar Voy a mano de Zug Qué parada ha hecho Ay, 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 ay Nos van a marcar Nos van a marcar En una jugada Porque el portero se ha tirado Para el lado contrario No sé cómo ha sido Cómo ha sido eso, tío Cómo ha sido ese gol Ala, 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 ala Se acabó Nos ha metido gol En la jugada siguiente Ojo, buena bola para Hassan El disparo centrado No, lo siguiente Qué buena es esta Novak Berezovsky El balón para Hassan Y la sacó el portero La verdad, muy bien Bueno, Traoré Acaba de reventar en velocidad Nuestros dos centrales Se va a plantar en el mano Una mano con el portero Y la va a sacar Zú Y la va a sacar Zú Con dos huevos Le ha acabado metiendo La jugada esta Que... Yo qué sé, tío Tenía que marcar Si o si parece en la jugada Bueno, a pesar de que Hemos vuelto a caer Goleados contra el Shakhtar El partido ha sido diferente Las sensaciones son diferentes Y... Bueno, y es que El propio resultado es diferente El global es una derrota Sí, ok Pero no hemos perdido De la misma forma En que lo hicimos En el partido de ida De hecho Casi que es injusto Este 3-0 ¿No? Han tirado mucho Pero Zú ha sacado buenas Buenas paradas Y... Y yo qué sé Yo creo que Algún gol podríamos haber metido A nosotros Partido ahora contra el Malmo Jugamos de visitantes Al Malmo ya le hemos ganado Así que No sería una locura Volver a ganar ahora El 11 Cambia simplemente La derecha izquierda A Ahmed por Begum Porque a Ahmed Bueno, pues no estaba recuperado Del todo Y de hecho Mira, pongo ya a Begum Y ya para la próxima semana Estarán todos recuperados Todos a 100% Es verdad que los centrales También tienen un ligero cansancio Pero no me voy a querer jugar A cambiar los centrales Porque cada vez que los cambiamos Nos cuesta bastante Por lo demás El 11 de titular Malmo Piratas Jugamos de visitantes Como digo Ganamos en la ida Y vamos a intentar Otra vez Ganar en la vuelta No me puedo creer Como no ha llegado Al corte Ese balón al suelo Y luego el gol Que ha metido aquí Al primer palo Cuidado esta bola Azul De rebote Pues ha salido esta gente Con ganas de revancha Yo no sé Para qué hablo Antes del partido De verdad Nos vamos a comer ahora Una goleada del Malmo Yo estoy flipando Y con el Ali este Que no sé si ha metido Los tres goles No tiene nada Vale Buen gol de Rabanne Tampoco vamos a celebrar mucho Estamos perdiendo 3 a 1 Vamos perdiendo 3 a 1 El descanso Primera parte lamentable El Malmo No sé Se han crecido jugando en casa Y Les ha dado un repaso A la primera parte No sé si A ver todavía queda toda la segunda Tenemos todavía tiempo de De reacción Pero no sé si capacidad Nada, nada El Ali este ha hecho El partido de su vida Vaya asistencia Acaba de dar otra vez No sé Ramán Vaya cantada del portero Pero es un gol Que tampoco nos va a valer de mucho 4-2 10 minutos por delante Muy difícil Tiene una falta peligrosa En la última del partido Le va a mandar a la grada Y con esto Se va a acabar 4-2 Nos ha pintado la cara el Malmo La verdad A ver Es que no sé Es que arriba Hemos metido dos goles Es que con dos goles marcados Lo normal es puntuar Al menos con un empate Pero es que nos han metido cuatro Es que nos han metido cuatro Y el Ali este Ha hecho un partido No sé, tío Ha sido un demonio Ha sido un demonio Tío, dos goles O la asistencia del cuarto gol Yo que sé Ha sido tremendo lo suyo Bueno Se que nos ha pintado la cara Ali Básicamente Ha sido el MVP Ha sido el mejor Y ha sido el causante De que hayamos perdido Por dos goles contra el Malmo Venimos de una racha regular Tirando bala Vamos a enfrentarnos al Alain Es un rival al que podemos ganar ¿Vale? Es un rival al que podemos ganar Pero hay que demostrarlo Porque antes contra el Malmo Bueno, nos hemos comido cuatro Esta vez jugamos en casa No hay cambios en el once Es el once de gala Están todos a tope de soltura A tope de forma física Estamos en condiciones perfectas Para ganar el partido Buena bola de Nova Que es Guarcinia Dentro del área Con pierna derecha Corner Ese remate Lo va a sacar otra vez Es portero Qué buena bola de mil Para Ramán Ojo que viene por dentro Guarcinia Solo, 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 solo Solo, solo Tenías que meterla Y ahí está el primer gol del partido Lo dice Guarcinia Nos vamos Con ventaja al descanso Con un gol de ventaja Ese gol que ha marcado Guarcinia Y vamos a mantenerlo Joder Vamos a mantener la ventaja Vamos a ganar este partido Vamos a ganar por fin a esta gente Cuidado el paso atrás ¡Fuuu! Al palo No me lo puedo creer Es que no se puede tener esta suerte Tío Es que no se puede tener esta suerte No, yo de verdad Contra esa gente no entiendo nada No entiendo nada Somos mejores que ellos Hemos sido mejores en los partidos Que hemos jugado Hemos empatado dos Y este estamos a punto de perderlo Es la última del partido No sé qué vamos a hacer Viene Hassan Espera a Rahman en el área Recibe a Berezov Que lo anda Tiene un tío encima Que le va a tapar el centro Le va a tapar Es que le va a quitar hasta el balón De verdad Yo contra el Alain No entiendo nada A mí te digo Lo que acabo de pitar aquí Con cuatro tíos nuestros en el área Y nosotros recuperando el balón ahí Ojo, ojo, ojo el final de partido Que ha picado Yo que sé Es que no entiendo nada Hemos vuelto Bueno, hemos vuelto a perder No, hemos vuelto a no ganar a esta gente Pero es que esta vez Hemos incluso perdido Hemos incluso perdido Informe del ojeador Trae un jugador Que bueno, por potencial Parece que puede ser interesante En Barcelona Lo que acabo 86 máximo de potencial Y en cuanto al resto de jugadores El filial Pues no hay mucho que contar Los potenciales se van definiendo 82 máximo 83 máximo 81 máximo No van a ser gran cosa Estos jugadores Pero bueno Ahí están de momento Y ahí van a seguir No los voy a subir Antes de que empiece La próxima temporada Último partido del día de hoy Es el primero del mes de marzo Y nos vamos a enfrentar Al Feren Baros Es líder de la clasificación Y vista la última racha que tenemos No parece que vayamos a conseguir aquí mucho Hay un cambio en el once He puesto a Tavares Porque me apetecía poner a Tavares El Oliver que juega de medio izquierdo Lo he puesto en el centro del campo Y poco más Feren Baros Piratas del Estrecho Nos enfrentamos al líder De la cuarta división Hostia Se le ha comido un poco ¿No? Es al palo corto Nos vamos perdiendo al descanso Algo esperado Que no hay mucho más que comentar La verdad Dominio del Feren Baros Y hemos podido hacer muy poco No sé qué ha pasado aquí El control orientado es bueno El defensa se quita Luego el otro central tampoco puede No le entra No le entra, tío Ve al suelo Entra, ve Viene Novak Después se le ha dejado a Ramán Vamos a ver Novak El disparo cruzado O no Viene Ramán con Domínguez No Le tapan otra vez La defensa estaba De parranda Estaba la defensa Madre mía, tío Como se ha plantado solo Pues se acabó esto No la ha tenido Domínguez Al final Para nada Perdemos 3-0 Contra el Feren Baros Era el líder de la liga Hemos hecho lo que hemos podido De verdad Y lo que hemos podido Pues ha sido poco Ha sido realmente poco Y hasta aquí hemos llegado hoy La verdad Contento no me voy Porque Al final ha sido un poco Desastre Lo que hemos vivido Hemos tenido 6 partidos Y hemos perdido 5 El del Ulsan Hyundai Se podría haber ganado El del Alain Lo perdemos en la última jugada También el del Ulsan Hyundai Tenemos un problema Con esto de encajar goles En las últimas jugadas De los partidos Porque contra el Ulsan Hyundai Hemos encajado en la última Y hemos perdido Contra el Alain Hemos encajado en la última Y hemos perdido Habrían sido Dos empates Que habrían mejorado claramente El rendimiento de hoy Contra el Shakhtar Era previsible la derrota También contra el Feren Baros Y el Malmo quizá Ha sido lo sorprendente Porque habíamos ganado En el partido de ida Y hombre Teniendo en cuenta Que somos mejores ahora que antes Pues duele Duele que nos hayan metido cuatro Que arriba no hemos estado mal Hemos estado dos goles Y con dos goles Lo normal es puntual Pero es que nos han metido cuatro Ha estado bastante inspirado El atacante del Malmo Poco más que decir En la clasificación Pues hemos bajado puestos seguro Y aunque no hayamos bajado puestos Seguro que se nos han distanciado Los que teníamos por encima Estamos en vigésima posición Ahí lo veis Con 35 puntos Y bueno Pues no sé Está por ahí el Cardiff El duodécimo 51 A 14 puntos A 14 no Creo que yo tengo 35 A 16 A 16 puntos No vamos a quedar en la mitad de tabla Vamos a quedar en la parte baja Y bueno Pues no sé Todavía quedan partidos Todavía quedan 11 partidos Todavía podremos sumar algo más Pero es verdad Que hoy se nos van Se nos van unos puntos importantes Al final Bueno Si veis la clasificación Nos hemos enfrentado De los seis partidos Al primero Al quinto y al sexto A ver Que tampoco está mal Que tampoco está mal Del todo Si es lo que digo Si es que al final Lo peor ha sido Lo del Malmo Y lo de que contra Bullseye Y Alain Hemos perdido Los últimos minutos Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Quedan dos episodios Para acabar esta primera temporada Me apetece acabar la temporada No por nada Sino porque nos vamos a meter En un mercado de fichajes De verdad Porque el invierno No lo pudimos aprovechar Porque veremos al equipo Como sigue mejorando Y antes de acabar Mira Berezovski ha llegado A 60 de media Quiere decir eso Que ya podemos ver Que potencial tiene Todo lo juego en promesa Hombre Un aplauso para Berezovski Berezovski es La gran esperanza De este equipo Chicos Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejar un like Y luego eso Y nos vemos en la próxima Con más Superliga Spectral Adiós ¡Suscríbete al canal!